En su presencia me puedo gozar, en su presencia puedo gozar Conoceré la verdad, y la verdad os inviertará Conoceré la verdad, y la verdad os inviertará Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Con jubilo cantaré, en su presencia me gozaré Dígalo, con jubilo cantaré, en su presencia me gozaré Pues su palabra es poder, es poder y autoridad A su nombre, aleluya Cuando somos libres en este lugar Cuando somos libres Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Yo quiero que en esta noche nos cosemos Aleluya Libre Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado han sido rota Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para danzar Para gozar Libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre He vencido He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Cuando somos libres Aleluya Cristóbal Grito 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 de júbilo Primero Libre Yo soy libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rota Libre Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre, yo soy libre, las cadenas de pecados sin derrotar, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. A su nombre, aleluya, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Cuando nos gozamos en la presencia del Señor, aleluya. Yo quiero que cante con ganas, que sus manos utilicera, aleluya. Cante conmigo. Regocijate, oh moradora de Dios. En tu Rey, 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 regocijate, oh moradora de Dios. Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Cuando nos alabanza. Señor. Aleluya. Aleluya. Em趁 a ti. Amado. eni Igual. Crecita, oh moradora de Dios. En tu Rey, regocijate, oh moradora de Dios. En tu Rey, regocijate, oh moradora de Dios. En tu rey Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración El signo de suprema alabanza 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 Yo quiero que usted dé un grito de jubilón Regocijate oh moradora Adoración en tu rey Regocijate oh moradora Adoración en tu rey Regocijate oh moradora Adoración en tu rey Grande es el Señor Y digno de adoración Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Y digno de adoración Grande es el Señor Aleluya Gloria a Cristo Nuestra hermana continúa Amén le damos gracias al Señor Por estas hermosas alabanzas Que hemos entonado Así en esta hermosa noche hermano Yo voy a hacer pasar en este lugar A nuestro hermano donaldo A nuestra hermana brenda Y a nuestra hermana dinia Que van a ser ellas Quien van a pasar Recibiendo los tesoros del Señor Les pedimos que saques Su mejor ofrenda hermano Porque a Dios Hay que darle lo mejor Amén Porque el es digno De todo lo mejor Amén ¡Selena mi alma! ¡Selena mi ser! ¡Selena mi alma! 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 Con su presencia Lléname, lléname Con su poder Lléname, lléname Con su amor ¿Cuántos estamos listos? ¡Aleluya! Lléname, lléname Con su presencia Lléname, lléname Con su poder Lléname, lléname Con su amor Lléname, lléname Con su presencia Lléname, lléname Con su poder Lléname, lléname Con su amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Espíritu de Dios Lléname mi vida Lléname mi alma Lléname mi ser Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor A su nombre, aleluya Cuando saben que Jesús no está muerto Aleluya Día conmigo, Cristo está vivo Aleluya Jesús no está en la tumba, Él resucitó Resúntate en la tumba, Él resucitó Con poder resucitó Con poder resucitó